El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio Del Rey Número No Se calana, se calana Con una linda reunión Las vocales, las vocales Son invitadas de honor Y el Rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy está De buen humor Y así se ríe la Ja 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 Y así se ríe la E, 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 e Pero ríe más...